Muy bien, estamos con el Vice Ministro de Vivienda y además Director Ejecutivo Encargado de COFOPRI, el señor David Ramos. Señor Ramos, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, se ha transferido, se ha anunciado un etiqueto supremo que transfiere a las regiones las funciones de COFOPRI de formalización y titulación de los periodos rústicos y las tierras eriazas habilitados al 31 de diciembre del 2004. Bueno, esto era una cosa que ya estaba prevista, creo, ¿no? Y se estaría adelantando, simplemente acelerando esta transferencia. Sí, la ley orgánica de los gobiernos regionales, la 27783 y el decreto legislativo 1089 ya prevén la transferencia de las competencias en el ámbito rural a los gobiernos regionales. Lo que se ha hecho es, se va a emitir un decreto supremo a través del Ejecutivo lo que va a hacer es acelerar el proceso de transferencia a los gobiernos regionales que ya en COFOPRI se venía dando en 12 regiones, por ejemplo. ¿Acelerar el proceso de transferencia de la corrupción? No necesariamente, ¿no? En el proceso de descentralización lo que ha habido y ya, como he dicho, está establecido en la ley orgánica, lo que se tiene que hacer es trasladar la responsabilidad sobre un proceso de formalización en el ámbito urbano y que en estos tres años lo ha tenido COFOPRI, pero que venía del EXPET, ¿no? Y tenía a cargo el Ministerio de Agricultura. Yo creo que lo que va a pasar, el plazo de establección del decreto supremo es más o menos de tres meses. Esto se puede ir alargando en tanto, digamos, se firmen las actas de transferencia. Y lo que va a pasar es que los gobiernos regionales van a ahora ser responsables del proceso de formalización, pero siempre asistidos, ¿no es cierto?, a través del expertise que COFOPRI desarrolla en estos últimos años, ¿no? Bueno, aquí cualquier cosa puede pasar, ¿no? En el caso de los precios urbanos sería un gravísimo error a nuestro juicio por lo menos devolverle esto a las municipalidades porque COFOPRI ha permitido la formalización de una gran cantidad, un millón y medio, dos millones de precios urbanos, ¿no?, de asentamientos humanos, ha consolidado un poco la propiedad. En la época en que esto estaba en manos de las municipalidades, esto no funcionaba, simple y llanamente, ¿no? La verdad es que COFOPRI tiene 14 años, ¿no?, el proceso que efectivamente te está en manos de las municipalidades. De acuerdo a la ley orgánica de municipalidades, ya es una competencia de los... la formalización de los precios urbanos es una competencia de las municipalidades. Lo que pasó es que con la 28.923, que es una ley que se dio el 8 de diciembre del año 2006, se suspendió temporalmente y de manera excepcional esta competencia para que COFOPRI desarrolle el proceso de ejecución de la titulación y la formalización. Bueno, pues, ¿tú habría que prorrogarlo, pues, o consolidar esta posición en el caso de COFOPRI? Se amplió, efectivamente, la competencia es hasta febrero del 2012. Lo que el Presidente ha anunciado y lo que el Ejecutivo va a presentar al Congreso es un proyecto de ley, ¿no es cierto?, para que sea el Congreso quien dio estas facultades a través de una doble votación calificada y que modificó la ley orgánica de municipalidades, que sea el Congreso el que establezca si es que efectivamente estas competencias vuelven a ser municipales, ¿no? Pero las funciones de COFOPRI no han terminado, digamos, todo lo que son los cascos urbanos, por ejemplo, no están todavía titulados, formalizados. ¿Cuántos precios habrá ahí? Lo que pasa es que COFOPRI ha desarrollado en principio lo que era titulación sobre precios del Estado, ¿no?, posesiones informales sobre precios del Estado. Bueno, vayamos al ámbito urbano. Y después lo que ha venido sucediendo es que ya la posesión no era sobre precios del Estado, sino precios, por ejemplo, llamemos el caso del casco urbano de Puente Piedra. Son propiedades privadas, ¿no?, que pertenecían, digamos, a ex-fundos, ¿no?, la reforma agraria, antirreforma agraria, y que ya se trata de temas especializados. Entonces ahí lo que ha hecho COFOPRI en estos años es desarrollar una formalización con procedimientos especiales. Efectivamente falta todavía por titular una gran cantidad de precios, pero hay que señalar que COFOPRI viene, por ejemplo, en el ámbito urbano, casi dos millones de precios han titulado y en el árbitro rural también dos millones, ¿no? Sí, pues por eso digo, eso es una cosa. COFOPRI ha trabajado bien, no se puede deshacer lo que ha trabajado bien, más allá de los temas de corrupción. Hablando del tema de la corrupción, ¿qué modalidades se han presentado? Estas modalidades se han producido en los últimos tres años, básicamente coincidiendo con el ingreso, digamos, de este gobierno, ¿no?, donde se han nombrado a secretarios generales del partido, en los puestos, en las direcciones zonales, y eso es lo que ha pasado. Entonces, por culpa de eso, ¿no vamos a destruir una institución? Sí, a ver, hay que separar, ¿no? No es que desde hace tres años se generan problemas. El problema, hasta hace unos meses, o hasta hace dos meses, o hasta hace un mes, COFOPRI ha reconocido por su, digamos, trayectoria en el proceso de formalización. Reconocido como un proyecto del Banco Mundial hace unos años, como el segundo proyecto más importante en el mundo, financiado por el Banco Mundial. La verdad es que sí, ha habido un proceso, o bueno, un acto delictivo con el tema de Chilca, que ha traído como consecuencia, pues, toda esta lluvia de denuncias, que algunas justas, algunas injustas, se vienen trabajando y se vienen evaluando con Fiscalía y con Contraloría. Las competencias, como se han explicado, las regionales, las del ámbito rural, ya son competencias que se están transfiriendo. ¿Qué modalidades delictivas se ha identificado?